El intercambio cultural se tiene que acabar. Tu aliada será la princesa Lía que vive en Haya Lía. Pero recuerda, por el Palacio de los Jugos debes pasar. Y un batido de papaya me debes comprar. ¿Y eso lo curará, maestro? No, pero cuando morir ya te toca. No hay nada mejor que el sabor de la papaya en la boca. Si lo sabré yo, maestro. ¿Tú eres Lía, verdad? Sí, señoría. Qué gusto verte, mucho gusto. Encantada. El maestro Yoda me ha ordenado que te unas a mí para eliminar el lado oscuro y acabar de una vez y por todas con el intercambio cultural. Y puedes contar conmigo. Y no solo conmigo, sino con Inosca Pérez, con Amaury Gutiérrez, con los Estefan, con Willy Chirino. No, y con ese gran ejército. Ese ejército que hoy es vanguardia aquí en esta ciudad. Vigilia Mambisa. Y con su gran líder, maestro Yairal. ¡Miguel Saavedra! ¡Vamos! ¡Vamos, a unirnos! Y eso lo dijo Volta un 5. Venga, chicas. ¡Desténganse ahí! ¡Luz! ¡El intercambio tiene que continuar! Venga, chicos, ¿y el enano este quién es? Este es mi chama, es reggaetonero y va para el intercambio. ¡Ah, sí! ¡Pues no! ¡El intercambio cultural se va a acabar! ¡Te voy a destruir! ¡No, no, no! Espera un momento, espera un momento. No, 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 que este no es mi maletillo. Si no, quiero chumería y mucho menos usted desfajarse delante de un niño. Vámonos, mi amor, que te voy a comprar un trajecito de Spider-Man que te va a quedar precioso. ¿No la gente tiene chumería? ¡Chúpate esta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta ahí. ¡Lía! ¡Mana, no seas jinetera! ¡Tú no me ibas a ayudar! ¡Tú no me ibas a ayudar! ¡Ay, por favor! A mí la escuela me enseñaron que cuando tú no puedes con tu enemigo, mejor únete a él. ¡Hazle caso a ella y pásate al lado oscuro! ¡Al lado oscuro jamás! Pío Tai, tengo algo que decirte. Soy tu padre. ¿Qué tú dices? Me queda el mes de ciento cincuenta años, hijo. ¡Noooo! Mira lo que te traje para el intercambio cultural. Este conflicto nos va a ver locos a todos. Dejo me voy a Palacio de los Jujos a buscarle una buena papaya a mi hijo. La cosa está bien dura, la cosa está divina. Perú con Honduras, Chile con Argentina. Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Billy Rubina. Y Uruguay con Paraguay. De mano con Costa Rica. Bolivia viene llegando. Brasil ya está en camino.